Diccionario. Arroba diccionario. Declamando es el gerundio del verbo declamar, y se refiere al acto de recitar o interpretar en voz alta un texto literario, como poesía o fragmentos de obras dramáticas, de manera expresiva y con el objetivo de comunicar sus emociones y significado a una audiencia. Este término implica un enfoque activo en la presentación del material, destacando la importancia de la entonación, la dicción y la expresión corporal para lograr una conexión con los oyentes. Al estar en gerundio, declamando, también puede indicar que la acción se está llevando a cabo en un momento específico, sugiriendo una atmósfera de dinamismo y comunicación en vivo.